Ahora sí se viene, atado volumen, atado volumen, siempre primero, atado volumen, atado volumen, siempre primero Y que llegó, loco Mariano Y las palmas arriba, así comenzamos la segunda, cumbia, cumbia Ratman, mis amiguitas, ratman, cumbia, 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 loco Mariano Para vos, para vos La banda de Ferreri, las torres en los llenos, la esquina de Sobrio, la esquina de Patricio por el lado Ratman Redudo, papá Ratman Conozco a un pibito que vive en el barrio, siempre entra al baile, al baile sin pagar No paga la birra, no baje el escabio, toda la pibita le dice ratamar Toda la pibita le dice ratamar Conozco a un pibito que vive en el barrio, siempre entra al baile, al baile sin pagar No paga la birra, no baje el escabio, toda la pibita le dice ratamar Toda la pibita le dice ratamar Redudo, papá Ratman Cumbia Y las cinco mil cuantos minutos Ven ahí, van, van Y los para juntas, cumbia Hey, 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 hey Cumbia, cumbia Por eso eres Y los paraíso, los para juntas, el cuento, el cerrito Portal Para el bus Y los para juntas Y los chinos, el barrio, Juan Marco Conozco a un pibito que vive en el barrio, siempre entra al baile, al baile sin pagar No paga la birra, no baje el escabio, toda la pibita le dice ratamar Toda la pibita le dice ratamar Conozco, conozco a un pibito que vive en el barrio, siempre entra al baile, al baile sin pagar No paga la birra, no baje el escabio, toda la pibita le dice ratamar Toda la pibita le dice ratamar Ratamar Redudo, papá Ratamar Cumbia Cumbia, cumbia Para los forajidos Los árboles Para el tupino Para el florer Los para juntas Los esacadísimos Los nativos que suvaría La esquina de la madrid Para el huguito He hecho bracar Viene ahí Cota Ratamar Ahí va Para la cota 25 de abril Ratamar ¡Cumbia! Quiero palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Toca Que no prenda la luz en el que para de vender alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levante la mano lo oscuro que te aborre el loco Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que la hice un pie Y ella que salero Quiero palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba Y el grito de las porras Llega el sol Ay nena, a tu cola le falta crema A tu boca la mamadera Que los pibes se la vamos a dar Hace la mano, hace la mano, hace la mano Nena, a tu cola le falta crema A tu boca la mamadera Que los pibes se la vamos a dar Hace la mano, hace la mano Yo soy más rubia Hace la mano, hace la mano, hace la mano, hace la mano A tu cola le falta crema, mamá, a tu boca la mamadera Que los pibes se las vamos a dar, se las manos le vamos a dar Con tu cola, nena, venimos vela, agachadita, agachadita, agachadita Con tu cola, nena, venimos vela, tu cola, nena Con tu cola, nena, venimos vela, agachadita, agachadita con la foca de piquito Neta, oye la neta, la foca nena ¡Délica! 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 ¡Venida! ¡Délica! 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 ¡Venida! 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 Para el botica, para el Mati, para el Mauro Para el gordo, para el chico, para el gacho ¡Venida! ¡Venida! A tu cola le falta crema, a tu boca la mamadera Que los pibes se la vamos a dar ¡Sue la mano, su la mano, su la mano! ¡Venida! A tu cola le falta crema, a tu boca la suga la de Córdoba Que los pibes se la vamos a dar Se la vamos a dar ¡Buena Madrid! Pues tu cola, nena, venimos vela, mi condenada, agachadita, agachadita condenada, nena Tu piel morena, tu cola, nena ¡Buena Madrid! Pues tu cola, nena, venimos vela, hay con tu cola, nena